hola amigos como están sean bienvenidos un día más a otro video en especial eh como estamos revisando hace algún tiempo eh en el episodio número diez de el catecismo de la iglesia católica sacado principalmente del yo cat eh desde ya darle la bienvenida y nos vamos inmediatamente a poner en presencia del señor en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos a repetir esas palabras que Jesús dijo diciendo padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y juntos decimos amén en nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén bueno antes de continuar quiero invitar a cada uno de ustedes si les gusta este contenido puedan darle like puedan suscribirse al canal y apretar la campanita que está al lado de el suscribirse de al lado de la suscripción puedan darle apretar la campanita porque se aprieta la campanita les va a avisar cada vez que en este canal vayamos subiendo nuevos videos y darle like porque cuando le damos like significa que también este video le gusta y va ayudándonos con el algoritmo del canal para que este video lo puedan ver más personas y podamos seguir evangelizando bien sin más vamos a seguir vamos a compartir en este caso como lo hacemos normalmente sobre el aquí está a ver ahí guay vamos a estar viendo vamos a ir compartiendo ahí está del catecismo de la iglesia católica bien voy a agrandar un poquito más para que podamos ir viendo de manera como corresponde entonces habíamos quedado aquí en el catecismo de la iglesia católica los sacramentos de curación el sacramento de la penitencia y la reconciliación bien entonces ante esto nos preguntamos por qué nos ha dado cristo el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos bien el amor de cristo se muestra en que busca a quienes están perdidos y cura a los enfermos por eso se nos dan los sacramentos de la curación y restauración en los que nos vemos liberados del pecado y confortados en la debilidad corporal y espiritual ahí vamos viendo los numerales para que lo vayan viendo también ustedes en el catecismo de la iglesia numeral mil cuatrocientos veinte y mil cuatrocientos veintiuno qué nombres hay para el sacramento de la penitencia el sacramento de la penitencia se denomina también sacramento de la reconciliación del perdón de la conversión y de la confesión bueno el sacramento de la penitencia encontramos la reconciliación por qué porque nosotros al haber pecado cuando pecamos nosotros nos enemistamos con el amor de dios porque nosotros voluntariamente decidimos pecar voluntariamente decidimos cortar esa relación de amistad bueno sigue pero nosotros voluntariamente nos alejamos de dios entonces nosotros somos los que de cierta manera elegimos al pecado en vez de a jesús en vez de dios y como elegimos el pecado cortamos un tipo de amistad qué pasa cuando las personas se están enojadas nosotros normalmente cuando la gente está enojada hay un tiempo de desaparación un tiempo donde no se hablan bien hasta que al momento de pedirse perdón se reconcilian y como nos hemos sido nosotros lo que hemos ofendido a dios nos hemos ofendido 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 a nosotros mismos ofendemos al al que está delante nuestro al otro al prójimo nosotros pedimos perdón y luego de pedir perdón es decir confesar nuestros pecados nosotros vamos y nos reconciliamos con dios por eso se llama el sacramento de la reconciliación porque con el perdón de los pecados nosotros nos reconciliamos con dios y volvemos a estar en gracia en plena gracia bien si ya tenemos pongan atención el bautismo que nos reconcilia con dios perdón si ya tenemos el bautismo que nos reconcilia con dios porque necesitamos entonces un sacramento específico de la reconciliación bueno ya sabemos que nosotros con el bautismo el bautismo borra el pecado original es el que el que traemos el pecado de adán y eva sin embargo nosotros ya bueno volvemos a estar en gracia pero en el transcurso de nuestra vida volvemos a pecar ya sea desde desde niño empezamos a formarnos la conciencia a actuar con maldad la la tenemos la concupiscencia que nos lleva nos lleva y nos lleva y nos lleva y nos atrae al pecado es la tendencia natural que tenemos nosotros a pecar la concupiscencia y es por eso que a través de esta tendencia natural que tenemos a pecar nosotros al pecar nosotros volvemos a estar enemistado con dios no de la manera como es el sin el bautismo bueno no ahora tenemos el bautismo es dios que habita en nosotros pero nosotros voluntariamente decidimos enemistarnos con dios a través del pecado por eso entonces que la reconciliación nos da la posibilidad de volver a estar unidos nuevamente con dios en amistad en amor si bien el bautismo nos arranca del poder del pecado y de la muerte y nos introduce en la nueva vida de los hijos de dios no nos libra de la debilidad humana y de la inclinación al pecado por eso necesitamos un lugar en el que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con dios es decir nosotros nos confesamos y probablemente vamos a volver a pecar entonces probablemente vamos a tener que volver a necesitar confesarnos por eso necesitamos un lugar en que podamos reconciliarnos continuamente de nuevo con dios esto es la confesión quien ha instituido el sacramento de la penitencia vayamos pensando quien instituye el sacramento de la penitencia del perdón de los pecados de la confesión quienes esto lo inventó el hombre jesú mismo instituyó el sacramento de la penitencia cuando un cuando el día de pascua se apareció a los apóstoles y les dijo recibid el espíritu santo a quienes les perdone a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes se lo retengáis les quedan retenidos es decir confiésense y lo que hace cura cuando el sacerdote cuando nos absuelve en el nombre del padre del hijo y espíritu santo amen yo te perdono los pecados o yo te absuelvo los pecados en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amen no en el nombre del cura no en el nombre del sacerdote no en nombre de dios en nombre de la iglesia en ningún lugar ha expresado jesús de forma más bella lo que sucede en el sacramento de la penitencia que la parábola del hijo pródigo nos extraviamos nos perdemos no podemos más pero dios padre nos espera con un deseo mayor e incluso infinito nos perdona cuando regresamos nos acepta siempre perdona el pecado jesús mismo perdonó los pecados a muchas personas eso era más importante para él que hacer milagros veía en ellos el gran signo de la llegada del reino de dios en el que todas las heridas serán sanadas y todas las lágrimas serán enjugadas el poder del espíritu santo en el que jesús perdonaba los pecados lo transmitió a sus apóstoles cuando nos dirigimos a un sacerdote y nos confesamos nos arrojamos a los brazos abiertos del padre celestial lo encontramos ahí en el numeral 314 y 524 bien entonces quién puede perdonar los pecados pregunta gran preguntas sólo dios puede perdonar los pecados tus pecados te son perdonados encontramos en marcos capítulo 2 versículo 5 sólo puede pudo decir jesús porque él es el hijo de dios y sólo porque jesús les ha conferido poder pueden los presbíteros perdonar los pecados en nombre de jesús no en nombre de ellos no porque hay yo porque yo porque yo lo hago no en nombre de jesús hay quien dice esto lo arreglo yo directamente con dios para eso no necesito ningún sacerdote pero dios quiere que sea de otra manera él nos conoce hacemos trampa con respecto a nuestros pecados nos gusta echar tierra sobre ciertos asuntos por eso dios quiere que expresemos nuestros pecados y que le los confesemos cara a cara por eso es válido para los sacerdotes pongan atención a quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados a quienes los retengáis les quedan retenidos juan capítulo 20 versículo 23 qué hace que un hombre esté dispuesto al arrepentimiento qué hace que nosotros nos pongamos podamos arrepentir desde el examen de la culpa personal surge el deseo de mejorar esto se llama arrepentimiento se produce cuando vemos la contradicción entre el amor de dios y nuestro pecado entonces nos llenamos de dolor por nuestros pecados nos decimos nos decidimos a cambiar nuestra vida y ponemos toda nuestra confianza en el auxilio de quién de dios es entonces que nosotros nos preguntamos bueno y qué es la penitencia cuando hablamos de penitencia la penitencia es la reparación de una injusticia cometida bien nosotros podemos perdón pedir perdón por nuestros pecados pedimos perdón señor perdónanos nos confesamos bien perfecto y los pecados no son perdonados pero hay que reparar ahora cómo reparamos esta injusticia la penitencia no debe darse sólo en la mente sino que debe expresarse en obras de misericordia y en el compromiso con los demás también con la oración y el ayuno y la ayuda material y espiritual a los pobres se hace la penitencia con frecuencia se entiende maya penitencia o mala no tiene nada que ver con maltratarse o con los escrúpulos la penitencia no es estar dando vueltas sobre la mala persona que soy la penitencia no nos libera y nos anima a empezar de nuevo bueno por ejemplo cuando me confieso los pecados el sacerdote me dice bueno anda ve y reza tres padres nuestros y tres jave marías en reparación de tus pecados o a veces nos puede decir bueno como penitencia anda ve y pídele perdón habla con esa persona cuáles son los dos requisitos esenciales que se deben dar en un cristiano para que se le perdonen los pecados en el sacramento de la penitencia bueno tiene que estar arrepentido cierto los requisitos para el perdón de los pecados son la persona que se convierte y el presbítero que en el nombre de dios le concede la absolución de los pecados dos personas especialmente bueno la persona arrepentida y el presbítero y ahí dios actúa porque nosotros nos arrepentimos de los pecados qué debo hacer en una confesión pertenece a toda confesión el examen de conciencia con la constricción o arrepentimiento bueno examen de conciencia vamos a pensar bueno qué hice lo hice mal realmente hice esto perfecto me siento mal me aleja de dios y bueno estoy arrepentido realmente o no y el propósito de enmienda la confesión y la penitencia es decir nosotros intentamos reparar nosotros vamos a intentar reparar esto enmendar este camino bueno qué pecados hay que confesar los pecados graves que se recuerdan tras un examen de conciencia minucioso y que aún no se hayan confesado sólo pueden ser perdonado en circunstancias normales en la confesión sacramental individual cuando hay obligación de confesar los pecados graves con qué frecuencia hay que confesarse bueno me refiero a confesar todos los días semanalmente anualmente mensual semestral trimestral al llegar a la edad de discreción hay obligación de confesar los pecados graves la iglesia manda que se haga al menos una vez al año pero entre nos es muy poco es muy poco en cualquier caso hay que confesarse antes de recibir la sagrada comunión si se ha cometido algún pecado grave es decir tenemos que intentar estar limpio para recibir a nuestro señor jesús a través de la comunión y claro si estamos en pecado grave confesarlo para poder recibir puede uno confesarse también cuando no se han cometido pecados graves que piensan ustedes la confesión es también es esa ocasión el gran regalo de la curación y de la unión más íntima con el señor aunque estrictamente uno no estuviera obligado a confesarse o sea confésese ante la duda confiésese ante el pecado confiésese porque sólo los sacerdotes pueden perdonar pecados vamos a ver la respuesta pregunta no porque sólo los sacerdotes pueden perdonar pecados respuesta ningún hombre puede perdonar pecados a no ser que tenga un mandato de dios para ello y la fuerza que él le otorga para que el perdón que él concede al penitente se verifique realmente los encargados de ellos son el primer lugar el obispo y después sus colaboradores los sacerdotes hay pecados tan graves que no los puede absorber un sacerdote normal hay pecados en los cuales el hombre se aparta totalmente de dios y dada la gravedad especial del acto trae sobre sí la pena de ex comunión sobre todo como hemos hablado en los vídeos anteriores hablamos de monseñor bigano se acuerdan bueno en caso de pecados sancionados con ex comunión sólo puede conceder la absolución el obispo o un sacerdote que tenga este oficio específico e incluso en algunos casos sólo el papa en caso de peligro de muerte todo todo sacerdote puede absorber de cualquier pecado y de la ex y de la ex comunión o sea en caso de muerte esperemos que aquellos que han sido comulgados puedan encontrar de parte de un sacerdote cercano este perdón de los pecados y absorber la ex comunión puede un sacerdote encontrar a otras personas algo que haya conocido en la confesión puede contarlo la respuesta no bueno no de ningún modo el secreto de confesión es absoluto todo pérez vítero quedaría ex comulgado si contara a otras personas cualquier cosa que haya conocido en confesión ni siquiera a la policía puede decir o insinuar algo bueno eso pasaba normalmente aquí en bueno hay muchos muchos secretos de confesión crímenes de confesión y no pueden ser no pueden ser no pueden ser dichos incluso a las autoridades bueno y aparte el perdón de los pecados y poder comulgar y estar en gracia con dios cuáles son los efectos positivos que tiene la confesión la confesión reconcilia al pecador con dios y con la iglesia directamente se vuelve a unir estamos nuevamente unidos cuando nos confesamos cómo se interpretaba la enfermedad en el antiguo testamento en el antiguo testamento se vivía la enfermedad a menudo como una prueba difícil contra la que uno se podía revelar y en la que sin embargo se podía reconocer también la mano de dios ya que los profetas surge la idea de que el sufrimiento no es sólo una maldición y no siempre es la consecuencia del pecado personal sino que el sufrimiento aceptado con paciencia puede ser también un modo de vivir para los demás otra pregunta porque mostró jesús tanto interés por los enfermos si en realidad lo único que quería era que es que pidieran perdón y a través de la cruz nos perdonó los pecados pero porque jesús mostró tanto interés en los enfermos y pongo pongamos ojo ahí con la caridad con la ayuda a los demás porque jesús le importaba el sufrimiento de las personas jesús vino para mostrar el amor de dios con frecuencia lo hizo allí donde nos sentimos especialmente amenazados en el debilitamiento de nuestra vida a causa de la enfermedad dios quiere que recuperemos la salud del alma y cuerpo y que a causa de ellos creamos y reconozcamos el reino de dios que viene es decir el ahora ya porque jesús estaba y él todavía no porque todavía el reino de dios el reino de dios que está y se inició se inicia estamos con jesús pero esperamos su segunda venida bien por qué debe la iglesia preocuparse especialmente de los enfermos jesús nos enseña que el cielo sufre cuando nosotros sufrimos o sea hay dolor en el cielo y cuando señala eso nos hace presente que quien está en el cielo en presencia de dios o en dios mismo hay un sufrimiento con el sufrir humano dios quiere ser reconocido incluso en uno de estos mis hermanos más pequeños por eso jesús ha establecido el cuidado de los enfermos como tarea central para sus discípulos los exhorta curar enfermos y les promete el poder divino echarán demonios en mi nombre impondrán manos a los enfermos y quedarán sanos es decir él quiere el bienestar jesús quiere independientemente que querer que estén todos en el cielo que todos le reconozcan que todos pidan perdón por sus pecados jesús quiere quiere que el transcurso en que estamos en este mundo no sea tan doloroso pueda ser llevadero sin sufrir porque en esta tierra tenemos el sufrimiento y es claro está jesús también sufrió jesús también y jesús murió jesús padeció jesús lloró y nosotros también lo hacemos entonces jesús no quiere nuestro sufrimiento quiere el consuelo de aquellos que están sufriendo en este mundo para quien está destinado al sacramento de la unción de los enfermos y bueno para quien para el que está enfermo gente para el que está sufriendo lo la unción de los enfermos lo puede recibir todo creyente que se encuentre en una situación crítica de salud y ojo que la unción también se entrega a los que están enfermos espiritualmente la unción de los enfermos se puede recibir varias veces a lo largo de la vida por eso tiene sentido que también personas jóvenes soliciten este sacramento por ejemplo cuando se se moten a una operación grave muchos cristianos unen en este momento la unción con una confesión general porque en caso de muerte quieren entrar a la presencia de dios con la conciencia limpia y ahí entramos porque vamos confesando nosotros los seres humanos los cristianos vamos confesando nuestros pecados pero pongamos ojo porque confesamos nuestros pecados y luego vamos confesando otros pero a veces también existe la confesión de vida y es muy recomendable hacer la confesión de vida porque probablemente hay algunos recuerdos que nos han dicho hoy capaz no confesé esto bueno hagámoslo cómo se administra la unción de los enfermos el rito esencial en la administración del sacramento de la unción de los enfermos en la iglesia consiste en la unción de la frente y las manos con el óleo sagrado acompañada por las oraciones correspondientes decir sacerdote con el óleo sagrado base en la frente y las manos vamos a ver los efectos que tiene la unción de los enfermos qué efecto tiene la unción de los enfermos la unción de los enfermos otorga consuelo pongan atención consuelo paz y ánimo y une al enfermo en su situación precaria y en sufrimiento de un modo más íntimo con cristo porque el señor pasó por nuestros miedos y llevó en su cuerpo nuestros dolores en algunas personas la unción de los enfermos logra la curación corporal pero si dios quiere llevarse consigo a alguien la unción de los enfermos le otorga fuerza para todas las luchas corporales y espirituales en su último viaje en cualquier caso la unción de los enfermos tiene el efecto de perdonar los pecados la unción perdona nuestros pecados sabían esa gran dato a el que no lo sabía le entrego ese dato la unción de los enfermos perdona nuestros pecados así que si van alguna misa duración por los enfermos no sé si mal llamada misa de sanación podría llamarse misa de unción de los enfermos técnicamente se llama misa de unción de los enfermos no misa de sanación y en los ambientes carismáticos se habla de misa de sanación porque porque en los ambientes carismáticos están los grupos de oración por los enfermos grupo de sanación están los dones los carismas que se van expresando en la iglesia entonces se tiende a confundir y siempre se anuncian misa de sanación bueno esta misa es de unción de los enfermos o misa de oración por los enfermos técnicamente no sé pero está entre curación o misa de unción de los enfermos ya por ahí está pero no se llama de ningún modo misa de sanación para que lo tengamos claro de hecho algunos obispos no les gusta esta no es la misa sino el nombre que se les da como misa de sanación quien puede administrar la unción de los enfermos la administración de la unción de los enfermos está reservada a los obispos y prefísticos cristo es quien actúa a través de ello en virtud de la orden sacramental pero lo que pasa que no está mal y se hace es que en la misa de esta misa de oración por los enfermos llamada también en otros lugares de sanación se exorciza el agua se exorciza aceite se exorciza y se exorciza la sal y esta a veces bueno nosotros los los cristianos los los laicos tenemos la posibilidad de tener también este aceite este óleo óleo exorcizado ya que se le pone se le pone también a los enfermos y puede ser administrado este óleo es administrado por laicos por personas nosotros tenemos acceso a eso sal también sale exorcizada y agua exorcizada tenemos acceso a esto y bueno entonces nosotros como laicos también nos podemos ungir los unos a los otros con este aceite pero no es no es no es ni no confundir con el sacramental propiamente dado de la unción que puede administrar el obispo y prefítero es diferente la que nosotros tenemos bien dejar claro eso no es lo mismo bueno ahora pregunta que se entiende por viático se entiende por viático la última la última sagrada comunión que recibe una persona antes de morir bien y es por eso que existen estos estos instrumentos que se llaman los portaviáticos importan la sagrada eucaristía la hostia consagrada un cuerpo de cristo que se lo llevan y va a los sacerdotes o va a un ministro o va a un diácono a entregarle este viático este viático el cuerpo de cristo para que las personas que están moribundas puedan consumirlo bien cómo se llaman los sacramentos al servicio de la comunidad bueno vamos a nombrar bien vamos a nombrarlo pero vamos a dejar hasta acá quien está bautizado y confirmado puede además recibir de la iglesia una misión particular mediante los sacramentos específicos y ser por ello tomado por dios a su servicio se trata del orden sacerdotal y el matrimonio cual vamos a ver en el episodio número 10 es entonces que hasta aquí hemos quedado hasta aquí hemos quedado en este episodio número 10 y antes de terminar de hacer vamos a hacer una oración especialmente vamos a pedir la compañía de nuestra madre amada la virgen maría santísima saludándola en este día y poniéndoles todas nuestras necesidades delante de ella para que ella se las haga llegar a su amado hijo nuestro señor jesucristo y la saludamos diciendo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo bueno si te ha gustado este vídeo te invito nuevamente a darle like es decir dedito hacia arriba a suscribirte al canal a activar la campanita y compartir también puedes comentar bien entonces lo estamos viendo en otro vídeo en otra ocasión dios les bendiga oremos los unos por los otros oren también por por quien está acá por mí yo también oraré por todos aquellos que están viendo este vídeo dios les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad un vistazo a la campanita y nos vemos en